vamos a probar este nuevo este nuevo es un teaser pues de Eleanor Eleanor se llama no tengo el nombre Eleanor la escalera de Eleanor entonces vamos a ver me sorprendió bastante la calidad pues gráfica se ve bastante bien está hecho en Unity aquí tiene esta bastante me gusta se ve bastante bien tiene su bueno este no sé si es automático ese ese desvanecimiento que tiene porque supongo que es por las gráficas del computador no porque ha programado de esta forma bueno hasta ahora lo que estoy viendo acá sin moviendo nada más aquí lo acabé de encontrar y lo descargue está pues gratis y hasta ahora lo que estoy viendo pues se ve bastante bien para estar hecho en Unity una iluminación una iluminación bastante buena y los controles son pues normal con el PC con el teclado tiene aquí pues bueno yo voy a hacer como en el pues a jugarlo a ver que tal está pues y de paso voy comentando todo lo que voy encontrando aquí pues encontramos lo mismo estas cornizas con su balaustrada perdón estas cornizas no sino estas balaustradas con estos elementos en madera que son bastante con esas molduras se llaman pues no son cornizas no cornizas ni molduras no eso son como unas un entablado pero no pues es en madera pero no no están no no son diferentes a las cornizas pues pero son bastante como el arte del trabajo pues a mano pero no pues son diferentes a las cornizas que deberían estar allá arriba pero pues este no tiene no importa si te parece que es un estilo entre pues no sé yo creo que están trabajado con la parte de las maderas es viene como un origen del Finlandia pero pero este estilo que tienes es un poco después del barroco pero no no recuerdo ahorita en el momento el nombre exacto es muy similar al arte pero no bueno en ese sentido aquí tengo ya puedo ir avanzando pero entonces ya vemos que aquí está el primer cosa que no nos gusta pues que eso avanza como a mil por hora hay que bajarle la velocidad a la aceleración tiene ese smooth que se ve ahí bueno en la parte de la calidad gráfica ahí yo creo que se está viendo bastante mal porque no tengo pues un equipo de grabación entonces aquí pues yo lo veo bien pero seguramente se va a ver mal en el video las maderas están bien trabajadas y aquí hay una puerta donde iniciamos se ve bastante bien no sé cómo se abrirán no sé si puede hacer algún clic o algo ah se puede hacer un acercamiento genial se hace el smooth hacia el otro usted sí aquí se hace el smooth para la general pero no deja ver aquí se desvanece lo anterior no sé ah bueno aquí se me deja ver se concentró en la parte central pero aquí ya no baja ni idea ahí están toda su moldura se ve bastante bien para estar hecho en Unity luego la proximidad la proximidad en alejarse esto también es bastante complejo de hacer porque tiene que hacer la transición y que intenta tratar de semejarse a la vista humana que es bastante complejo porque estos motores eso es lo que para nosotros es sencillo pues para ellos es difícil de hacer aquí podemos ver los conceptos y los conceptos yo creo que esto sirve mucho para el estudio de las hasta para el dibujo porque nos permite el concepto de acercarnos y o sea nos deja ver la proximidad de las cosas la perspectiva en total y esto tal vez es como ese sonido está bastante fuerte vamos a avanzar a ver que vemos un poco de latas no sé por qué están ahí una pieza metálica no sé qué es esto latas para su dinero aquí nos pone como unas cosas aquí nos las deja ver si esto es como tal vez una nos deja ver como una parte de lo que estamos mirando ahí como un acercamiento está muy bueno un acercamiento se ve bastante bien se ve muy bien la calidad gráfica está muy buena ya de pronto en la en la parte que tenga otros conceptos de los videojuegos pues eso sí no sé qué tanto porque pues son conceptos ya más de trabajo pero aquí no tenemos como ninguna interfaz gráfica ni nada no hay nada no hay nada pese a que uno selecciona algún botón aquí para para un menú o algo no hay interacción pese a nada tampoco se puede salir porque ya lo intente y no no nos permite entonces vamos a ver qué más íconos de personaje no tenemos no tenemos nada más de que interfaz estudie mecánicas bueno vamos a ver por qué eso vamos a estudiar en estas mecánicas qué podemos hacer en este juego que nos ofrece pues en cuanto a mecánicas aparte de una pues una muestra visual aquí hay algo pues esto tal vez es una es tiene mucho que ver con la con la saga de de Resident Evil porque pues nos muestra estas figuras y nos muestra esta esas cámaras que son vistas pues en en la parte que nos quiere hacer como entender bueno y aquí que más no parece que está bueno si ya va para la escalera esta es la parte que más me gusta a mí de la de la exploración ah esta es Eleanor esta es la escalera de Eleanor está bien el concepto bien trabajada porque pues por lo menos tiene coherencia con lo que nos está mostrando bueno también hay unos cuadros aquí no sé posiblemente de realismo naturalismo no es de naturalismo tiene unos unas casas se ve bastante bastante bien estos parecen los cuadros de Surat de Gustav Surat la iluminación sin cuanto a las mi guondolas el concepto técnico pues de la lo que estamos viendo está bastante bastante bueno vamos a seguir avanzando si nos permite porque el PC es bastante lento aquí con unas maderas bueno tengo que decir que esto es la primera vez que hago un trabajo así de que de un estudio gráfico pues de gráfico en 3D que estoy probando entonces no sé qué tanto va a funcionar no sé qué tanto va a funcionar pero me gusta aquí nos muestra un hueco o sea que quiere decir que esta escalera está en el aire entonces de pronto en un principio va a sonar un poco duro y fuerte lo que voy a empezar a hacer en cuanto a estos videos de estudiar ciertas cosas que analizo y que estudiar ciertas cosas que me inquietan acerca acá es lo que conozco entonces va a ser un poco así pues o sea pienso que es las cosas que aún no tiene pues que piensa y y vamos a ver qué más podemos sacar en cuanto a los aquí tengo ya anotado pues todo lo que lo que creo que puedo estarle estudiando estos ciertos estos pues a la parte de videojuegos y a ver cómo le cómo sacamos el qué conclusión sacamos aquí ya se nos está viendo todo el pues se ve toda la parte del boom trabajo el boom los que no sepan pues el boom es la esa es una técnica para hacer que las cosas se vean en 3D a partir de gráficos en 2D utilizando mapas ese es el boom la iluminación se ve bien para que se nos vea es tan poco como muy fuerte para este hall pero se ve bien está muy bien trabajado pronto los conceptos de acercamiento y lejanía y eso el foco están como de un poquito raros que si llegamos acá y enfocamos en algún punto ahí haciendo clic bueno se llega a ver bien pero a la hora de difuminar como que bueno si mantiene un foco está bien por ese lado pero siempre como que no sé es extraño todavía de pronto más adelante si uno lo ve publicado este juego algún día que esto es un demo de pronto funciona y aquí bueno vamos a ver que más encontramos nada porque de pronto ya como que se acaba esto eso es todo ah no que se ha perdido ahora vamos a el mismo la No, no, no. Intento hacer eso, pero no. Bien, aquí todo sigue igual, los estados. Pero muy seguramente aquí algo sí tiene que bajar. Algo tiene que haber cambiado acá. Uy. Se parece maravilloso. Uy, no. Si ya no nos acercamos, si no, ya le da una miedo. Está muy fuerte el ambiente, ¿no? No sé, ese espectro da miedo. Está bastante miedoso. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué es un screamer por ahí. Uy, no. Se está pidiendo bastante recurso. Por lo menos ya se cayó ese ruido de que estaba fastidioso. Aquí hay otros cuadros. Ah, son unos de arriba. Aquí está el de. Es como de las delicias. No, no sé bien quién es este. Son cuadros clásicos. La madera se ve espectacular. Se ve súper la madera. Mira, es que cambia un poco la iluminación. Parece que se está haciendo más de noche. Vamos a ver. Esto está que pide recurso como un berraco. Vamos a ver si lo soporté. Eso que estoy en calidad baja. En el computador es malo. Vamos a ver qué pasa aquí. Que volvemos a entrar al mismo lado. La puerta se ve bastante bien. Se ve rayada. Ya volvemos a salir otra vez al mismo lado. Vamos a ver qué más. Si hay algo más. Porque ya parece que eso es todo. Vamos a ver las múlturas esas que tiene ahí. La almacenaza en la pared está muy buena. Tiene un diseño bueno esta escalera. Uy, para arriba. Otra vez. No. Ahora sí nos va a atacar. Se está moviendo. No. Pero no podemos hacer nada. No podemos atacarla. No. Se vino. El espectro. No. No. Me va a matar. Uy. Fuerte, fuerte. Elianos. Start with playability. Aquí están los desarrolladores y programadores. Arufo de Oliveira. Ahí están Blender. Substantainter. Ahí están los créditos. 3D Code. Bastante bueno. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos. Si podemos volverlo. Sí. Que no nos saque porque quiero volver a mirar esa imagen. Siempre se genera alguna. ¿Qué hay? Esto no entiendo. Esto es. No sé qué es esto. Un error. Un hueco. No sé qué es eso. No se podré correr. No sé qué es esto. Tonto con algo. Ya sabemos todo lo que está pasando. Había una oscurecia. A ver si se prendió una especie de luz. Pero no fue así. A ver si se prendió la luz. Esto no lo teníamos. Está hecho un Blender. Bueno. Muy bueno. Vamos a revisarlos. Desarquémoslos a ver qué es así. Sí. Aquí ya no sale. Sale otra detallada de los modelos que están bastante buenos. Tienen bien modeladas esas maderas. Material. Esta escultura. Tienen cosas muy buenas. Modelos muy buenos. Espacios cerrados. Interior-exterior. Y lo que yo quería ver. Vamos a ver para terminar ya para no enlogarse más. Ah, ya no salió por el otro lado, ¿no? Sale por acá. No. Se nos alcanza. Vámonos rápido. A ver qué pasa. Ah, me cuido por allá. Bien, ahí sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Animados de Rieger. Renato A. Renato. Design desarrollado. Rieger animator. Texto Renato Arufo. 3D Code. Photoshop Maya. Z Brush. Ahí están todas las... Bien, está muy bueno. Bien. Con eso ya podemos terminar. Y para que lo curen, ¿no? Aquí está. Está bueno. Está en... Bueno, ahí dejo el niño en la descarga. Para que lo descargue. Listo. Bye. Bien.